Día 4 Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. El santo ejemplo de Jesucristo, que mientras estuvo en la tierra, honró altamente a San José, obedeciéndole durante toda su vida, debería ser suficiente para inflamar todos los corazones de devoción a este santo, San Alfonso María de Ligorio. ¿Estás familiarizado con la frase A Jesús por María? Es una maravillosa expresión de devoción acuñada a principios del siglo XVIII por San Luis de Montfort. En su libro, Tratado de la verdadera devoción a la Santísima Virgen María, este santo enseña que María es el camino más seguro, más fácil y rápido de ir a Jesús. Para grabar este mensaje en los corazones de los fieles, San Luis promovió fervientemente el rosario y la consagración mariana. Pero es interesante hacer notar que en todos los escritos de San Luis solo menciona un par de veces a San José. ¿Por qué? ¿Acaso no amaba a San José? Por supuesto que sí, y lo amaba mucho. Todos los santos han amado a San José, pero la razón por la cual no ofreció ninguna enseñanza significativa sobre San José fue que la iglesia todavía no había desarrollado una teología sobre él. La comprensión sobre la grandeza de San José no comenzó a florecer en la vida devocional de la iglesia, sino hasta mediados del siglo XIX, cien años después de San Luis de Montfort. Pero si este gran santo estuviese hoy en día predicando en las calles de Francia, seguramente se le escucharía exaltar las maravillas de San José. Y quizás incluso añadiría a San José en su famosa frase diciendo a Jesús por María y José. Jesús quiere que conozcas y ames a su madre y a su padre. María y José forman la imagen más fiel de Jesús y por esta razón puedo formular el camino más corto a la santidad. Para mí, la vida es Jesús, es María y es José. Los dos santos más grandes de la cristiandad son María y José. La consagración a San José se sigue naturalmente de la consagración bautismal a Jesucristo y de la consagración y de la consagración filial a María. Ciertamente la consagración a San José, tu padre espiritual, permite que tu vida esté consagrada a cada persona de la sagrada familia. En nuestros días, el matrimonio y la familia están bajo ataque. Jesús y María quieren que te consagres a San José porque no hay padre o esposo que sepa más que él sobre la sacralidad del matrimonio y la familia o sobre el sacrificio amoroso que se requiere de los padres y esposos. Su misión paternal continúa desde el cielo. Él es nuestro guardián, protector y valiente defensor. Él es el modelo de la santa paternidad después de Cristo. San José es el modelo de la masculinidad heroica y el defensor del matrimonio, de la castidad y de la vida misma. La consagración a San José es la clave para superar la confusión antropológica tan común de nuestros tiempos. Bajo los atentos y amorosos cuidados de San José todas las ideologías y los ídolos se harán pedazos y se derrumbarán ante Jesucristo. ¿Cuánto te alegraste, San José, de tener siempre cerca de ti a Dios mismo y ver cómo los ídolos de los egipcios caían postrados al suelo ante él? Beato Genaro María Sarnelli La consagración a San José aumentará tu amor por Jesús. Toda la vida y misión de San José apunta hacia Jesús. San José jamás se señala a sí mismo. Su papel es conducir a todos hacia Jesús así como lo hace María quien fue predestinada para ser la Inmaculada Madre del Salvador. San José fue predestinado para ser el Padre Terreno del Salvador y tu Padre Espiritual a quien se le ha concedido todas las gracias necesarias para llevar a cabo su misión. una misión que tiene el propósito de intensificar tu relación con Jesús. José cargó a Jesucristo primero a Egipto y después a Judea trazando así para nosotros el camino de los apóstoles que predicaron su nombre a los judíos y a los gentiles. San Hilario de Pointhiers San José fue el custodio de Jesús y de María y naturalmente también ayudó a que las almas que anhelaban unirse más a ellos pudieran hacerlo. Beato Jean Josep Privilegios de la devoción a San José ama mucho a San José ámalo con toda tu alma porque él junto con Jesús es la persona que más ha amado a nuestra bendita señora y ha estado más cerca de Dios él es la persona que más ha amado a Dios después de nuestra madre él merece tu afecto y te hará bien conocerlo porque él es el maestro de la vida interior y tiene un gran poder ante el Señor y ante la madre de Dios San José María escriba Jesús quiere que ames a San José nuestra señora quiere que ames a San José ambos lo quieren para que aumenten tus virtudes y tu santidad sin importar cuál sea tu vocación o tu estado de vida serás bendecido si mantienes una devoción ferviente a San José los privilegios de la devoción a San José son tremendos y están a tu disposición la devoción a San José es poderosa porque él da su protección su ejemplo y su bendición San Jorge Preca la Beata María Teresa de San José amaba mucho a este santo y recibió gracias extraordinarias del cielo por confiar en su intercesión Ana María Tauscher su nombre antes de entrar a la vida religiosa nació en Alemania en el año 1855 fue criada en una fervorosa familia protestante y su padre era ministro luterano al paso del tiempo Ana María se enamoró de las enseñanzas católicas y le hizo saber a su padre que quería convertirse al catolicismo su padre nada contento con su decisión le dijo que se sentía avergonzado de ella por querer abandonar su educación protestante e incluso le dijo que ya no la quería viviendo en su casa en una ocasión viviendo ya por su cuenta pero antes de ser católica su padre la visitó con la intención de persuadirla a unirse a la iglesia católica durante esa visita el padre descubrió un libro de san jose en la habitación de su hija y le echó un rápido vistazo dejándolo de nuevo allí más tarde durante la cena ridiculizó y se burló de san jose en frente de su hija en su autobiografía anamaría hace un recuento de aquel evento escribiendo durante la cena mi padre dijo cómo puede alguien rezarle a un hombre tan extraño como ese esta expresión de extraño o extravagante me causó una gran impresión pensé más y más en san jose y adquirí tan grande y tierna devoción al querido padre san jose como yo lo llamo que pensé que debería hacer reparación por la frialdad de todos los que no creen en él después de su conversión al catolicismo el supervisor de Ana María en el trabajo un luterano la despidió por haberse hecho católica y fue tan cruel después de despedirla que siguió hablando mal de ella con otros de tal manera que ella no pudo encontrar trabajo en ningún lado por lo que Ana María no tenía dinero ni lugar donde vivir sin embargo su gran amor por San José no disminuyó diariamente buscó consuelo en el amor de su padre San José eventualmente se le dio permiso de cambiarse a un convento agustino y hacer trabajos menores como una forma de pagar su cuarto y comidas escribió el recuerdo de mi papá preguntando cómo alguien podía rezarle a una persona tan extraña penetró profundamente en mi corazón y de ahí me surgió un gran amor y confianza en el San José me encomendé todavía más a su cuidado paternal y muchas veces San José me dio pruebas de su atención por mí eventualmente Ana María se convirtió en monja tomando el nombre de hermana María Teresa de San José con el tiempo encontraría una nueva comunidad religiosa las hermanas carmelitas del divino corazón de Jesús y también estableció institutos caritativos alrededor del mundo durante toda su vida se refirió a San José como padre San José atribuyendo a la intercesión de su padre espiritual todo cuanto había podido lograr el papa benedicto 16 la beatificó en el año 2006 en el siglo 17 la venerable María de agreda escribió sobre las extraordinarias gracias que Dios concede a los devotos de San José la venerable María de agreda fue una mística y aclamada autora de la obra que detalla la vida de la Virgen María intitulada mística ciudad de Dios su trabajo es una verdadera obra maestra de la devoción en el libro escribió ampliamente sobre San José y recibió muchas revelaciones e intuiciones sobre las bendiciones que guardan a los devotos de San José ella escribió pero algunos privilegios he entendido que por su gran santidad le concedió el altísimo a los que le invocare por su intercesor si dignamente lo hacen el primero es para alcanzar la virtud de la castidad y vencer los peligros de la sensualidad carnal el segundo para alcanzar auxilios poderosos para salir del pecado y volver a la amistad de Dios el tercero para alcanzar por su medio el amor y la devoción a María Santísima el cuarto para conseguir una buena muerte y la defensa contra el demonio en aquella hora el quinto que temiesen los mismos demonios al oír el nombre de San José el sexto para alcanzar salud corporal y remedio en otros trabajos el séptimo privilegio para alcanzar sucesión de hijos en las familias estos y otros muchos favores hace Dios a los que debidamente y como conviene le piden por la intercesión del esposo de nuestra reina San José y pido yo a todos los fieles hijos de la Santa Iglesia que sean muy devotos suyos y los conocerán por experiencia si se disponen como conviene para recibirlos y merecerlos los siete privilegios de devoción a San José son estupendos la Venerable María de Agreda escuchó a Nuestra Señora misma referirse a ellos diciendo hija mía aunque has escrito que mi esposo San José es nobilísimo entre los santos y príncipes de la celestial Jerusalén pero ni tú puedes ahora manifestar su eminente santidad ni los mortales pueden conocerla antes de llegar a la vista de la divinidad donde con admiración y alabanza del mismo Señor se harán capaces de este sacramento y en el día último cuando todos los hombres sean juzgados llorarán amargamente los infelices condenados no haber conocido por sus pecados este medio tan poderoso y eficaz para su salvación ni haberse valido de él como pudieran para granjear la amistad del justo juez y todos los del mundo han ignorado mucho los privilegios y prerrogativas que el altísimo Señor concedió a mi santo esposo y cuanto puede su intercesión con su majestad lo que pide mi esposo en el cielo concede el altísimo en la tierra y a sus peticiones y palabras tienen vinculados grandes y extraordinarios favores para los hombres si ellos no se hacen dignos de recibirlos y todos estos privilegios corresponden a la perfección columbina de este admirable santo y sus virtudes tan grandiosas porque la divina clemencia se inclinó a ellas y le miró liberalísimamente para conceder admirables misericordias para él y para los que se valieran de su intercesión en el siglo veinte la beata concepción cabrera de armida una famosa mística mexicana escribió meditaciones con el propósito de instruir e inspirar a los fieles en una meditación la beata concepción ofreció una perspectiva de la importancia de la devoción a san jose poniendo las siguientes palabras en los labios de nuestra señora ámalo a san jose hija mía y haz que lo amen mucho si quieres complacerme no puedes hacer nada que me haga más feliz que tenerle una devoción filial que lo honres en tu hogar y que imite sus virtudes tómalo como patrono de tu vida interior y espiritual y avanzarás mucho en la perfección letanías de san jose señor ten piedad de nosotros cristo ten piedad de nosotros señor ten piedad de nosotros cristo oyenos cristo escúchanos dios padre celestial ten misericordia de nosotros dios hijo redentor del mundo ten misericordia de nosotros dios espíritu santo ten misericordia de nosotros santísima trinidad un solo dios ten misericordia de nosotros santa maría ruega por nosotros san jose ruega por nosotros noble retoño de david ruega por nosotros luz de los patriarcas ruega por nosotros esposo de la madre de dios ruega por nosotros casto guardián de la virgen ruega por nosotros padre nutricio del hijo de dios ruega por nosotros ferviente defensor de cristo ruega por nosotros jefe de la sagrada familia ruega por nosotros jose justísimo ruega por nosotros jose castísimo ruega por nosotros jose prudentísimo ruega por nosotros jose valientísimo ruega por nosotros jose obedientísimo ruega por nosotros posee fidelísimo ruega por nosotros espejo de paciencia ruega por nosotros amante de la pobreza ruega por nosotros modelo de los obreros ruega por nosotros gloria de la vida doméstica ruega por nosotros guardián de las vírgenes ruega por nosotros pilar de las familias ruega por nosotros consuelo de los afligidos ruega por nosotros esperanza de los enfermos ruega por nosotros patrono de los moribundos ruega por nosotros terror de los demonios ruega por nosotros protector de la santa iglesia ruega por nosotros cordero de dios que quitas los pecados del mundo perdónanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo escúchanos señor cordero de dios que quita los pecados del mundo ten piedad de nosotros lo hizo señor de su casa y administrador de todas sus posesiones oremos o dios que en tu amorosa providencia elegiste a san jose para ser esposo de tu santísima madre concédenos la gracia de tener como nuestro intercesor en el cielo aquel que veneramos en la tierra como nuestro protector tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén